La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 7 de Mayo Una estrella que se está moviendo hacia las etapas finales de su vida forma un arco en lo alto del sur esta noche Aunque la estrella es más grande y más pesada que el sol su destino es el mismo Terminará su vida como una ceniza cósmica caliente llamada Enana Blanca La estrella es Ras Alhague La estrella más brillante de la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente Sube a la vista en el este poco después de que cae la oscuridad pero sube alta en el cielo durante la noche Ras Alhague es en realidad una estrella binaria Es decir, dos estrellas que están unidas por su atracción gravitatoria mutua Pero solo una de las estrellas es visible a simple vista Tiene más del doble de masa que el sol y es unas 25 veces más brillante Es mucho más caliente que el sol también A partir de este perfil, los astrónomos deducen que la estrella se está moviendo hacia la penúltima fase de su vida Se está convirtiendo en una gigante La estrella ha fusionado el combustible de hidrógeno en su núcleo para producir helio por lo que el núcleo se está encogiendo y calentando En este momento, está fusionando el hidrógeno en una capa delgada alrededor del núcleo Como parte de este proceso, las capas externas de la estrella se expanden lo que hace que Ras Alhague sea mucho más grande una gigante estelar Cuando termine la fase gigante la estrella arrojará sus capas exteriores al espacio dejando solo su núcleo denso una enana blanca Ras Alhague ya no producirá energía pero seguirá brillando débilmente porque hace mucho calor Los restos de una estrella que alguna vez fue gigante El sol pasará por la misma serie de cambios en varios miles de millones de años Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo La Sociedad Astronómica Uránica 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 Ur